5.44, la Contraloría solicitó al Ministerio de Economía congelar las cuentas bancarias del municipio de La Victoria debido a indicios de irregularidades. La comuna victoriana respondió que tiene las puertas abiertas para que dicho organismo de control realice una auditoría. Advertida estaba y la Contraloría General de la República decidió actuar ante la inacción de la Municipalidad de La Victoria. Estamos solicitando el congelamiento de las cuentas de la Municipalidad Distrital de La Victoria en raíz de las diversas irregularidades que se ha venido detectando y denunciando en los diferentes medios de prensa. Y es que el órgano máximo de control de los bienes públicos ha detectado que el municipio de La Victoria viene generando ingresos de manera irregular, hechos dados a conocer a través de denuncias periodísticas. Si hemos encontrado algunas inconsistencias que no cuadran los ingresos con lo que realmente debería estar registrado como gastación, entonces esto ha ido sumando el día a día y nos ha llevado a tomar la decisión de cerrar las cuentas. Por eso ahora tenemos que hacer los arqueos y los cruces correspondientes. Y si encontramos algunas irregularidades debería terminar esto con responsabilidades. ¿Tenemos un aproximado en números, Contralor? ¿Cuánto podría ser? Por el momento no. Según explicó el Contralor Edgar Alarcón, la medida es preventiva y no afectará el pago de ingresos de personal, pensiones, seguros y servicios públicos, como limpieza, seguridad, entre otros. Nosotros no estamos en contra del comercio ambulatorio. Queremos un comercio ambulatorio, pero sí ordenado, que brinde las condiciones de seguridad, tanto al vendedor como al comprador. Y también la verificación, nosotros, como te dije, de la recaudación de los ingresos de este servicio que se está brindando. Y mientras no se levanten estos riesgos alertados, nosotros vamos a mantenernos con las cuentas cerradas. En un comunicado, la Municipalidad de La Victoria informó que ha despedido al gerente de Desarrollo Económico, Sandro Ramírez Escobedo. Asimismo, que tienen sus puertas abiertas a la auditoría que realiza la Contraloría.